El Espíritu Santo Yo creo, o de la milla, muy extrañado por nosotros. Así nos hemos reunido los compañeros que siempre andamos juntos desde años. ¡Ah! Y no nos veíamos. Después de mi accidente y todo eso, tú sabes que ahora este reencuentro es muy bonito. Me da mucha idea de que no se encargan. ¿Ya? Con los mismos ustedes, ya con Miguel y con ellos siempre nos vemos. Así que ahora tenemos que hacer algo, cantar algo como antes. A ver si me cambia. Más conmigo. A ver si están a lo que están hablando. Hay tiempo a estar hablando. Tenemos tiempo a estar hablando. Tenemos tiempo a cantar. Es arte. 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 Era una cosa cotidiana. Y quedó allá. Y se volvieron, y se volvió. De verdad es que se ha sido una nostalgia. Ya. Un afán de querer recortarnos otra vez. Para hacer estos productos. De verdad es que se sentía realmente en total. En total de los países. Pero que de verdad es que se sentía casi al marado. Gracias. 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 y vamos a ir en el corazón de un invitado a todos ustedes y nunca más y de que no nos atendemos que ya es suficiente así es que para levantar un poquito el ánimo creo que allá nuestro representante que hoy nos va a dar una buena un tomar con un chico un chico de honor por nuestra eterna amistad claro así es, Gerardo a más de estar de los entes también pensando en esta reunión también nuestro saludo también nuestro reconocimiento como también nuestra eterna amistad yo siempre le he considerado que uno nos pasa ejemplos para mí sinceramente yo soy honesto te digo mi realidad entonces tratamos después de julio también julio, perdón julio, mi gran amigo de San Andrés Juventud me dice mucho me llamó me dice va a ir a la tienda que supe de todos manos gracias un saludo por ti 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 salud a la señora Salud, salud por la felicidad de su doctorado, salud por el doctorado. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí. Bueno, pues sí, ¿no, jurado? Mucho nos tendrá, el mucho nos tendrá una nación intitulada, un poco rin, un poco rin, un poco rin, ya, y te vamos a tapar rin. Más, que nos queda. Ya, arranca, a ver. Vamos a bailar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Más, que nos queda, a ver, 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 a ver. Y conmigo, mire conmigo, mire conmigo, mire con panzana Y conmigo el pollo de tu suerte, me va a despañar Y conmigo por el pate, me deseo conmigo, me da Encontré una tigia, en esta rama, me da A preguntar el hijo, ¿cómo ya me fue? En el lugar de mi zona, en esta rama En el lugar de mi zona, en esta rama, me da En el lugar de mi zona, en esta rama, me da La pena que traía, la tigua, la ufraga Bailando chiquillo yo, un chiquillo nacional La pena que traía, la tigua, la ufraga Bailando chiquillo yo, un chiquillo nacional Mirenla como viene, miren como viene Mirenla cómo viene, cómo va a ser el mar Y cómo viene, cómo va a ser el mar Mirenla cómo viene, cómo va a ser el mar Y cómo va a ser el mar Y cómo viene, cómo va a ser el mar Mirenla cómo viene, cómo va a ser el mar Mirenla cómo viene, cómo va a ser el mar Mirenla cómo viene, cómo va a ser el mar Mirenla cómo viene, cómo va a ser el mar Con freír el público, una pequeña pauta. 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 Es tu cara, es tu pelo, con tus ojos me te perdoño de amor Cuanto caliente soy Cuanto caliente soy Cuanto caliente soy ¿Ya estás divertida? ¿Ya? 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 Me soñé y voy a poderle a llorar Me soñé y voy a poderle a llorar Me soñé y voy a poderle a llorar Por haberme puesto a pensar Nuestro deseo y olvidado amor Recuerda de tu voz Tu perfume, tu llave, tu piel Me soñé y voy a poderle a llorar 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 Por haberme puesto a pensar Me soñé y voy a poderle a llorar Me soñé y voy a poderle a llorar Me soñé y voy a poderle a llorar Yo siento el alma Tienes que decirte Que mi amor se extingue Como un nava de sangre Y poquito a poco Se queda sin todo Yo sé que se muere Tu alfano y los niños Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que el bello de la vida Que el bello de los niños Oh, qué amor Que no me quieras Tanto Oh, qué amor Estás por ti Si no más Puedo causarte Te llamo Oh, qué amor Que el bello de los niños Tanto Tanto me hacía que siga sufrir con los desesperados. Yo quisiera que nunca me contara, pero no creo que... Después yo sé que te brinda a ti y yo te brinda amor y no deja dejarte de mí para nunca volver. ¡Ay, amor, ya no me quieras tanto! ¡Ay, amor, ya no te quiegas tanto! ¡Ay, amor, ya no te quiegas tanto! Si no has vuelto a gustar, que sea yo, vaya con olvidarme de mí. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por las noches! ¡Gracias! ¡Gracias, Julio! Salud de la mano Fíjelo fue para nosotros el comportante que se han agregado el corazón el Espíritu que Dios te bendiga a ti que a todos lo vamos de igual manera a que el amigo que el amor de tu piel es un compañero para que el amigo de la familia para que el hijo moraz señor y madre que se le diga a todos y a mi amor y a mi amor que más quiere en mi corazón si ya me voy ya me voy para no amarte a este joven corazón que está cerrado a este pobre corazón que está cerrado a este joven y a este joven y a este jovenorf que es el camino que está cerrado En el tiempo del corajón, quítate alto A quererte más y más ¡Buena! ¡Buena! ¡Bueno, bueno, bueno! Solamente... ¡Buena! ¡Gracias! ¡Buena!